hola coffee amigos les traigo la primera parte del top 5 de las principales ferias y eventos que podremos disfrutar en este 2023 bueno y arrancamos con la speciality coffee expo 2023 y ésta se ha convertido en una de las ferias más importantes del mundo y es organizada por la asociación de cafés especiales de américa ska este importante evento se realizará en portland estados unidos del 21 al 23 de abril y ésta se ha convertido en la plataforma más grande para promover negocios alrededor del café en su programación cuenta con workshops conferencias académicas muestras comerciales talleres en vivos laboratorios de diseño y el campeonato anual de café de eeuu y el segundo evento importante es de amsterdam coffee festival 2023 este evento es realizado del 30 de marzo al primero de abril en la ciudad de amsterdam holanda y es que durante estos días los visitantes podrán realizar degustaciones de café para esenciar el campeonato de arte latte cartas de café muestras comerciales y una gran exhibición de nuevos productos y el tercer evento es bien la internacional coffee show 2023 este importante evento se realizará del 13 al 15 de abril en la ciudad de ho chi ming de vietnam el evento del 2022 atrajo más de 200 expositores de 10 países incluidos francia corea indonesia china taiwán colombia y perú este café show se estableció en el 2002 y se ha convertido en la feria más importante de toda asia además de la feria comercial el evento también contará con el campeonato nacional de baristas de vietnam el campeonato nacional de arte y la batalla mundial de cocteles y la cuarta feria más importante para visitar este año es word of coffee atenas este gran evento esperado por todos se realizará del 22 al 24 de junio y es que se espera recibir a miles de profesionales de la industria del café además de los talleres en vivo los participantes podrán disfrutar de cuatro campeonatos mundiales de café entre ellos están el campeonato de baristas el campeonato brewers el campeonato de catadores y el campeonato de ibris y el quinto y último de esta primera parte es taiwán international coffee show este gran evento se realizará del 17 al 20 de noviembre del 2023 contará como atractivo el campeonato mundial de arte late el campeonato mundial de buen café y licor y el campeonato mundial de tueste de café bueno y así cerramos esta primera parte de las cinco ferias más importantes a nivel mundial nos vemos la próxima semana con otro top 5 de la cultura cafetera